Es un espacio académico, es un área de formación universitaria donde se realizan actividades curriculares, extracurriculares, para fortalecer lo que es el perfil de egreso de la licenciatura. Esas actividades son foros, debates, conferencias, congresos, encuentros y otras más. La función es formar profesionistas competentes en el área de la educación con una sólida formación científica y académica con conocimientos prácticos y conocimientos teóricos que permiten en algún momento desarrollar en los estudiantes lo que son las actividades didácticas, desarrollarse como profesionales, como profesionistas en el campo de la investigación, en lo que es la tecnología, de la información y la educación y de esta manera fortalecer lo que es el área tanto docente como administrativa en cualquier institución donde se encuentren laborando. Los estudiantes al egresar terminan con habilidades, conocimientos y actitudes que pueden ser gestor con perfil emprendedor en cualquier ámbito educativo, como orientador en necesidades educativas específicas, pueden ser formadores de capacitación educativa, también generadores de proyectos académicos, generadores de proyectos científicos, creadores de análisis y diseños curriculares e innovadores en lo que es el uso de las tecnologías y la información. La Universidad de Jalapa en lo que es la licenciatura en ciencias de la educación mantiene enlace directo con lo que son las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, es decir, sus escenarios son reales, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, niveles de licenciaturas, todas ellas encaminadas a lo que es realmente un ámbito, diríamos práctico, donde pueden desarrollarse como profesionales de la educación, pero son escenarios reales.